Sobre la trama de una novela, John Garner. Solo lo escritor que ha llegado a comprender lo difícil que es contar una historia de excepcional calidad, sin manipulaciones fáciles, sin romper su continuidad, sin jactancia ni cohibición, está en condiciones de apreciar en su totalidad la generosidad de la ficción. En la mejor ficción narrativa, la trama no es una sucesión de sorpresas, sino una sucesión cada vez más emocionante de descubrimientos o de momentos de comprensión. Uno de los errores más habituales de los escritores noveles, de los que entienden que escribir una novela es contar historias, es creer que la fuerza del relato radica en la información que se retiene, es decir, en que el escritor consiga tener al lector siempre en sus manos para descargarle el golpe definitivo cuando menos se lo espera. La ficción avara es aquella en la que el autor se niega a tratar al lector de igual a igual. Supongamos, por ejemplo, que el escritor ha decidido contar la historia de un hombre que se traslada a vivir a una casa que está al lado de la casa de su hija, una jovencita que no sabe que su nuevo vecino es su padre. El hombre, llamémosle Frank, no le dice a la muchacha, que podría llamarse Wanda, que es hija suya. Se hacen amigos y a pesar de la diferencia de edad, ella comienza a sentirse atraída sexualmente por él. Lo que el escritor necio o inexperto hace con esta idea es ocultarle al lector la relación padre-hija hasta el último momento y al llegar a este punto salta y exclama a sorpresa. Si el escritor cuenta la historia desde el punto de vista del padre y se guarda un detalle tan importante, no respeta el tradicional pacto lector-escritor, es decir, le hace una jugarreta al primero. Por otro lado, si la historia está contada desde el punto de vista de la hija, el recurso es legítimo porque el lector solo puede saber lo que la chica sabe. Lo que ocurre entonces, sin embargo, es que el escritor hace mal uso de la idea. En esta historia la hija es simplemente una víctima, puesto que no conoce los hechos que le permitirían optar por alternativas, a saber, afrontar sus sentimientos y tomar una decisión, bien aceptando el papel de hija, bien escogiendo violar el tabú del incesto. Cuando el personaje central es una víctima, no quien actúa, sino sobre quien se actúa, no puede haber auténtica intriga. Es cierto que en la gran narrativa no siempre es fácil distinguir si el personaje central es al mismo tiempo agente. La institutriz de otra vuelta de tuerca negaría rotundamente que está actuando en complicidad con las fuerzas del mal, pero poco a poco, con un gran horror por nuestra parte, nos damos cuenta de que así es. En el análisis final, la verdadera intriga viene con el dilema moral y la valentía de tomar decisiones y actuar en consecuencia. La falsa intriga proviene de la sucesión absurda y accidental de los acontecimientos. El escritor más hábil o experto proporciona al lector, a su debido tiempo, la información necesaria para comprender la historia, con lo que éste, a medida que lee, en lugar de preguntarse qué le ocurrirá ahora a los personajes, lo que se plantea es, ¿qué hará Frank a continuación? ¿Qué diría Wanda si Frank decidiera? Y así sucesivamente. Al entrar en la historia de esta forma, el lector siente auténtica intriga, o lo que es lo mismo, auténtico interés por los personajes. Toma parte activa, por secundaria que sea, en el desarrollo de la historia. Especula, intenta prever, y como se le ha proporcionado información importante, está en situación de advertir el error si el autor extrae conclusiones falsas o poco convincentes, si fuerza el desarrollo en una dirección que no sería natural, o si atribuye a los personajes sentimientos que nadie tendría de hallarse en lugar de éstos. La moralidad de la historia de Frank y Wanda no reside en que éstos opten por no cometer incesto o decidan que sí lo cometerán. La buena narrativa no se ocupa de los códigos de conducta o, en todo caso, lo hace indirectamente. El joven escritor que comprende por qué es más inteligente presentar el caso de Frank y Wanda como una historia de dilema, sufrimiento y necesidad de optar por una u otra alternativa, está en situación de comprender la generosidad de la buena narrativa. El escritor inteligente, para conferir fuerza a su relato, confía en los personajes y en el argumento y no en la treta de guardarse información ni siquiera en hacerlo al final. Dicho de otra manera, el escritor procede abiertamente, evoluciona en la cuerda floja, sin red, y también es generosa en el sentido de que, a pesar de su dominio de las técnicas narrativas, solo recurre a las que convienen a la historia. Es literalmente servidor de la historia y no un doncel que utiliza la historia como mera excusa para alardear. Aunque esto no quiere decir que el escritor no concede importancia a la realización. Las técnicas que emplea porque la historia le exige las emplea con brillantez. Trabaja totalmente al servicio de la historia, pero con elegancia. La buena novela tiene un dura intelectual y emotivo, lo cual significa que una historia cuya idea central sea estúpida, pero brillantemente contada que esté, lo será igualmente. Tomemos un ejemplo sencillo. Un joven periodista descubre que su padre, que es el alcalde de la ciudad y que ha sido siempre un héroe para él, en secreto posee burdeles y sex shops y practica la usura. ¿Descubrirá el pastel el hijo? Sean cuales fueran sus actividades secretas, ha sido el padre de nuestro periodista quien le ha enseñado todos los valores que defiende, entre ellos la integridad, la valentía y la conciencia social. ¿Qué hará el periodista? ¿Y a quién le importa? Como planteamiento es una imbecilidad. Su primer error es que el conflicto que presenta, que es más importante, la integridad o la lealtad personal, carece de interés. Es tan obvio que la integridad personal se puede someter a las exigencias de un tipo más elevado de integridad que no vale la pena hablar de ello. Y en el caso de esta historia hipotética, la vileza del padre es de tal calibre que solo un tonto le atormentará la duda de si debe o no anteponer la lealtad personal. El error más grave de esta idea es que no empieza por el personaje, sino por la situación. El personaje es la vida de la novela. El ambiente existe solo para que el personaje tenga un entorno en el que moverse, algo que ayude a definirlo. El argumento existe para que el personaje pueda descubrir algo de sí mismo y en el proceso revelar al lector cómo es él realmente. El argumento obliga al personaje a decidir y actuar lo transforma de estética construcción en ser humano vivo que toma decisiones y paga las consecuencias o obtiene recompensas. En casi toda buena novela, la forma básica, casi ineludiblemente, de la trama es un personaje central quiere algo, lo persigue a pesar de la oposición que encuentra, en la que quizás incluyan sus propias dudas, y gana, pierde o se inhibe. Este fue un fragmento de John Garner que saqué de la página Ciudad Ceba. Seguramente muchos de ustedes la conocen, se la dejo ahí. Es un gran trabajo el que hace el escritor que sostiene esta página y merece ser mencionado. Y además porque, por supuesto, tomé el texto de ahí que ha sido resumido o, mejor dicho, ha sido fragmentado de manera especial para poder leerse fuera del contexto del libro de Garner. Así que Nobleza obliga a mencionarlo. Y esto es el Sur Taller Literario. Mi nombre es Alejandro. Si no estás suscrito y llegaste acá de casualidad, puede que te interese el canal. Si te interesa la literatura y si te interesa escribir, probablemente te guste también este canal y quieras suscribirte. Los que ya están suscritos, si quieren poner like, comentar, etc. Ya saben, encantadísimo de leerlos. Y nos vemos la próxima.